Oye, mi cariñito Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Oye, mi cariñito Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua clara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume está natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desboca en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto, amor, me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma y en cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Yo deseo la dicha de ser quien te ame por vez primera Ay, qué lindo fuera Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita 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 Hey amigo, disculpe unas palabras Sé que usted pretende las caricias de mi amada Yo no sé de lo que usted me habla Pero le aseguro que a quien pretendo ella me ama Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Yo siempre seguro de lo que ella era para mí Aún, sin embargo, varias veces me plantó A mí me pasó igual Me dejaba esperando Con falsas explicaciones Ella borraba lo que pasó Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos ¿Está bien? ¿Está bien con los dos Unos, dos, tres, 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 tres Pobre tú que te creías Pobre tú que te creías Que porque tu amor le diste a otro No me iba a tirar al oficio A arrastrarme por las calles O me iba a marcar del valle Para olvidarme de tu perjuicio El amor que conseguiste El hombre que ahora te engaña Cierto que tiene algunas ventajas Nunca recién da mucha plata Para comprar tus caprichos Sin dejar el entredicho Que ha sido tu venta muy barata Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Cuando estés entre sus brazos Cuando sientas sus caricias Vas a pensar que estás en mis brazos Olvidarás mis labios Y estarás siempre pensando Y estarás siempre pensando Que sé que te está besando Besando estas huellas de mis labios Me duele tu partida Pero será solo un rato Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te quedas o te vas, ya no aguanto Dices que lo pensarás, ya no hay tiempo Siempre pones tú las reglas de nuestra relación Nunca me tomas en cuenta y esta vez te digo no Esta vez no seguiré las reglas de tu juego, no Esta vez te pediré amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a amarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a ahogarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Ana Escucha lo que digo No, no dejes a tu amigo Si lo haces si has de arrepentir Sé que has de sufrir, ya verás Ana No olvides lo que digo, se va a enojar contigo Si lo haces te hace arrepentir y sé que has de sufrir, ya verás Me has dicho que tú no le tienes compasión al vernos Me has dicho que tú, me has dicho que tú no le tienes compasión No lo quieres, no lo quieres, no lo quieres amar Escucha lo que digo, si lo haces te hace arrepentir y sé que has de sufrir, ya verás Me has dicho que tú no le tienes compasión al vernos Me has dicho que tú no le tienes compasión No lo quieres, no lo quieres, no lo quieres amar No olvides lo que digo, si lo haces te hace arrepentir y sé que has de sufrir, ya verás Ya verás Y sé que has de sufrir, ya verás Si tú supieras la soledad que hay en mí Con mi alma No aguantarías ni un minuto este dolor Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Andariego Andariego de amor Voy por el mundo Andariego de amor Yo soy Con mi alma Con mi alma muy llena de cariño Andariego Yo voy buscando un nuevo amor Y Quince mil Tres de cinco Pero no de cincuenta Pero verde Tres de cinco Tú nunca viste dentro de mi alma mis sentimientos Y cómo pasa el que pierde ha de sufrir Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente Sinceramente tú no tienes corazón Andariego De amor Voy por el mundo Andariego De amor Yo soy Con mi alma Con mi alma muy llena de cariño Andariego Voy buscando un nuevo amor Andariego Voy buscando un nuevo amor Y 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 aquí estoy, contemplando tu imagen enmarcada en un cristal Y aquí estoy, esperando el momento en que seas realidad Y aquí estoy, escribiendo esta carta recordando una vez más Que te amo, yo te amo Y aquí estoy, contemplando tu imagen enmarcada en un cristal Y aquí estoy, esperando el momento en que seas realidad Y aquí estoy, escribiendo esta carta recordando una vez más Que te amo, y aquí estoy Yo te amo, y aquí estoy Yo no sé ¿Qué hacer? Que mi vida sin tu cariño se está acabando Tengo que entender Que las penas son simples penas y las superas Yo no sé Por el que tú Has jugado con mi cariño y te consigo yo Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de colpe el corazón El amor Es de dos Uno solo, uno solo con su cariño Solo se queda Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de colpe el corazón Arráncame de colpe el corazón Arráncame de plana Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó toda la noche Soportando la puñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por sí Yo tengo el corazón rebelde y a por mí Llorando corre la sangre solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó toda la noche Soportando la puñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por sí Yo tengo el corazón rebelde y a por mí Venando corre la sangre solo una daga que quedó clavada como cruz de amor El mecatito Oye, tú eres del armadillo Al despisar ¿Cómo lo estás? 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 ¡Gracias! 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 De nivel La quicada enmascarada ¿Quién está? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Verdad que sí hay diferencia? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! Después de mí Quiero saber qué va a pasar Si dejo libre este lugar Si libre estás No es porque quiera yo Te has convertido en fría rutina Lo siento tu amor Quiero verte otra vez Y olvidarnos del pasado Voy a fundir ese hielo Que la rutina ha formado Y tú, tú, tú ¿Tú qué piensas hacer? Dice que me puedes querer Más de lo que me has amado Y tú, tú, tú ¿Tú qué piensas hacer? Me hago la misma pregunta Después de mí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Y olvidarnos del pasado Voy a fundir ese hielo Voy a fundir ese hielo Que la rutina ha formado Y tú, tú, tú ¿Tú qué piensas hacer? Dice que me puedes querer Más de lo que me has amado Y tú, tú, tú ¿Tú qué piensas hacer? Me hago la misma pregunta Después de mí ¿Qué vas a hacer? Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste Que también me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos a escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Guardando tus recuerdos Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo aquí Vengo todas las tardes Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos a escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Aquel amor Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Las chorreaditas Las chorreaditas Una más Para los alumnos Ya tiene novia Ya tiene novia Y se va a casar Ya tiene novia ¡Suscríbete! 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 para ti mi amor, supongo que sabrás de quién, él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando deslaces. Marciate, ya no vale lo que digas, vete no te quiero ver, no me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué, con lo rápido que pasa el tiempo, casi da la fe, parece ser, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él, cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré, visitaremos porque el rey ha muerto, porque viva el rey. Concha, que cuerpo, que cuerpo. Llevale en tu sonrisa, llévale aquel hermoso palpitar que yo le entregué. Cuéntale, que yo la quiero de verdad, en tu sonrisa llevarás una ilusión. Ay, como la quiero, que no la puedo nunca olvidar, ay, si ella me quisiera y me respondiera por libertad. Llevale en tu sonrisa, llévale aquel hermoso palpitar que yo le entregué. Cuéntale, 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 cuéntale que yo la quiero de verdad, en tu sonrisa llevarás una ilusión. Ay, como la quiero, que no la puedo nunca olvidar. Ay, si ella me quisiera y me respondiera con libertad. Ay, si ella me quisiera y me respondiera con libertad. Ay, como la quiero, que no la puedo nunca olvidar. Ay, como la quiero, que no la puedo nunca olvidar. Me finges amor y siento un dolor que me parte el alma No puedo creer que tu corazón ya me haya olvidado Porque eres así, me siento infeliz con tus falsedades Ya no puedo más, me falta el valor arrancarte de mí Porque tú cambias de parecer, que loco proceder No entiendes de amores Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Porque tú cambias de parecer, que loco proceder No entiendes de amores Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Me finges amor y siento un dolor que me parte el alma No puedo creer que tu corazón ya me haya olvidado Porque eres así, me siento infeliz con tus falsedades Ya no puedo más, me falta el valor arrancarte de mí Porque tú cambias de parecer, que loco proceder No entiendes de amores Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Porque tú cambias de parecer, que loco proceder No entiendes de amores Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Mientras yo seguía con la ilusión de que tú me quisieras Sin ti mi amor, sin ti, no sé qué voy a hacer Cómo podré vivir, mujer sin tu querer Te di mi amor, te di, aquello que me pedías Te alejas sin razón, dejando en mi alma una herida Eres la razón de mi ser, a mi vida iluminabas Eres lo que yo anhelaba, hoy sin ti no tengo nada Eres la razón de mi ser, a mi vida iluminabas Eres lo que yo anhelaba, hoy sin ti no tengo nada Sin ti mi amor, sin ti, no sé qué voy a hacer Cómo podré vivir, mujer sin tu querer Te di mi amor, te di, aquello que me pedías Te alejas sin razón, dejando en mi alma una herida Eres la razón de mi ser, a mi vida iluminabas Eres lo que yo anhelaba, hoy sin ti no tengo nada Eres la razón de mi ser, a mi vida iluminabas Eres lo que yo anhelaba, hoy sin ti no tengo nada Quisiera decirte hoy lo que yo siento Pero estás adentro de mi corazón No importa que estés tan lejos y llevo dentro Tu imagen grabada con sangre del corazón Yres la razón de mi corazón Yres la razón de mi corazón Música Este cariño que te doy, se ha convertido desde hoy, en una gran necesidad de amar, es para mi, lo quiero así, lo tengo todo, estoy fundido a tu piel, se ha terminado ya la hiel, de mi pasado de amor, estoy aquí. Unido a ti como el celeste al cielo, te has adueñado de mi pobreza y me borraste del ayer, me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer. No me canso de decir, de dedicarte siempre a ti, mi más humilde canción, canción de amor, de amor. Música Te has adueñado de mi pobreza y me borraste del ayer, me has regalado una riqueza con tus encantos de mujer. Y no me canso de decir, de dedicarte siempre a ti, mi más humilde canción, canción de amor, de amor. Música 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 Si es que tú quieres saber, el porqué de mi partida, Música 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 Si es que tú quieres saber, el porqué de mi partida, hoy me alejo buscando una nueva vida, Música Sin que pueda un corazón, adueñarse de mis besos, pues mi corazón atado, rompe con mis sentimientos. Música Navegando, buscando un nuevo cariño, voy haciendo mi destino, sin encerrar a mi amor. Navegando, buscando un nuevo cariño, navegando, navegando, buscando un nuevo cariño, voy haciendo mi destino, sin encerrar a mi amor. Navegando, 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 buscando un nuevo cariño, voy haciendo mi destino, en una nueva ilusión. Música 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 Aprendimos juntos lo que es el amor, un corazón errante, en una nueva ilusión. Música 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 Me enseñaste siempre a tu lado caminar, de tu mano firme yo sentía seguridad, ahora que te vas, me dejas morir, morir sin ti. Música 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 Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Esta noche encontraré un amor y terminaré Con todos esos recuerdos de dolor Desde hoy lo decidí, muy tranquilo eso sí No recuerdo que era más de ti Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar No está bien que tú juegues conmigo Cambiaré mi destino Otro amor hallaré No está bien que con tu simple mirada Sin ternura y sin nada Quede siempre a tus pies No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir ya más Con otro amor puedo ser feliz No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir ya más Con otro amor puedo ser feliz Encontré la forma de ser feliz Buscando, buscando, buscando ayer Una nueva ilusión Y corté Y corté Y corté Del jardín una linda flor Ella me dio su aroma Yo le entregué mi amor No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir ya más Con otro amor puedo ser feliz No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir ya más Con otro amor puedo ser feliz No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir ya más Con otro amor puedo ser feliz No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir ya más Con otro amor puedo ser feliz 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 Cuando te perdí, sentí la vida perder Pues tú fuiste para mí, el amor que siempre soñé Mas hoy ya sin ti, comprendo que no es así Puedo continuar viviendo, aunque ya no estés aquí Yo voy a buscar a alguien mejor que tú Que me dé su corazón, que me acepte como soy Que sepa pedir perdón No voy a dejar que la vida se me amargue Por culpa de una mujer que no supo comprender Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé Música Música Cuando te perdí, sentí la vida perder Pues tú fuiste para mí, el amor que siempre soñé Mas hoy ya sin ti, comprendo que no es así Puedo continuar viviendo, aunque ya no estés aquí Yo voy a buscar a alguien mejor que tú Que me dé su corazón, que me acepte como soy Que sepa pedir perdón No voy a dejar que la vida se me amargue Por culpa de una mujer que no supo comprender Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé Música 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 Y yo que te decía no te vayas, no te rías de mi amor Pero yo sé que yo, tú a quien querías, no te encuentro rincón Me duele que te vayas, es verdad que te quería Ahora estás sufriendo y es tu culpa, no lo olvides Tú a mi corazón me dañaste la alegría Mejor te quedas con él, mejor te olvidas de mí No tuviste tiempo de complacerme con tu cariño Mejor comparte con él y dale tu falso amor Música 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 Y yo que te decía no te vayas, no te rías de mi amor Pero yo sé que yo, tú a quien querías, no te encuentro rincón Me duele que te vayas, es verdad que te quería Ahora estás sufriendo y es tu culpa, no lo olvides Tú a mi corazón le dañaste la alegría Mejor te quedas con él, mejor te olvidas de mí No tuviste tiempo de complacerme con tu cariño Mejor comparte con él y dale tu falso amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Traía el corazón hecho pedazos por tu amor, porque era otro a quien querías nada más. Traía el corazón hecho pedazos por tu amor, yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir. ¡Se los gasta mi rey! ¡Ay! 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 Tenía tantas ganas de oírte y de mirarte y te encontré. Tenía tantas ganas de decirte lo que siento y lo logré. Vivía atormentado, triste y solo, sin tu amor. Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir. Traía el corazón hecho pedazos por tu amor, porque era otro a quien querías nada más. Traía el corazón hecho pedazos por tu amor, yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir. Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir. Yo que te tengo aquí mi amor te lo voy a decir. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Si tus ojos cafés ya no me miran Cuando dices que vas con una amiga Y me dejas esperando todo el día Tengo celos, amor, yo tengo celos Si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño, lo sé Pero es mi amor que por colmo de lo que te Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Tengo celos, amor, yo tengo celos Si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos, amor, yo tengo celos Y me hago daño, lo sé Pero es mi amor que por tu amor enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Yo tengo celos, amor, yo tengo celos Tu recuerdo viene a mi mente como siempre en este tiempo De imagen clara de tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres, en cualquier parte o lugar del universo Te da mis besos y el amor que te profeso Te da mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo, veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo, pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor, y te repito Que donde quiera que estés, yo estoy contigo Esto me está poniendo, sello, 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 sello Estás frito Tu recuerdo viene a mi mente como siempre en este tiempo De imagen clara de tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres, en cualquier parte o lugar del universo Tendrás mis besos y el amor que te profeso Tendrás mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo, veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo, pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor, y te repito Que donde quiera que estés, yo estoy contigo Y te repito mi amor, y te repito Y te repito mi amor, y te repito mi amor Una vez sentí, lo que se siente al descubrir Que a uno lo engaño sin razón Dejando herido el corazón, sin ilusiones No quiero llorar, de ti no me quiero acordar Pero me falta voluntad, para borrar de mi mente tu maldad Mira como eres un malas de plata Arriba Virgi y Rocky ¡Sí! Una vez sentí, lo que se siente al descubrir Que a uno le engaño sin razón Dejando herido el corazón, sin ilusiones No quiero llorar, de ti no me quiero acordar Pero me falta voluntad, para borrar de mi mente tu maldad Quisiera aventar mi orgullo y en tus brazos olvidar Besar esos lindos labios y tu pelo acariciar Pero me falta voluntad, para borrar de mi mente tu maldad Pero me falta voluntad, para borrar de mi mente tu maldad Es que está peludo, con dicho carácter Oye Miguel El Cácero de la 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 Cácero Vida, yo no tengo la culpa que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas, por favor, olvida, no guardes rencor Mira, yo no tengo la culpa que hayas fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras, que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des una oportunidad de olvidar los rencores y otros viejos amores Quiero que tú me des una oportunidad, que culpa tengo yo, te hayan pagado mal Vida, yo no tengo la culpa que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas, por favor, olvida, no guardes rencor Mira, yo no tengo la culpa que hayas fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras, que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des una oportunidad, que olvidar los rencores y otros viejos amores Quiero que tú me des una oportunidad, que culpa tengo yo, te hayan pagado mal ¿Qué culpa tengo yo, te hayan pagado mal? Quiero que tú me des una oportunidad, que culpa tengo yo, te hayan pagado mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vengo a pedirte perdón, mi amor. Vengo a pedirte perdón, mi amor. Me duele por tenerte y sentirte un calor. Perdóname, perdóname, perdóname ya. Estoy arrepentido por hacerte llorar. Quisiera estar contigo cuando abrió amanecer. Perderme entre tus brazos y llorar de pasare. Vengo a pedirte perdón, vengo a pedirte perdón, mi amor. Mi amor... Mi amor... Mi amor... ¿Cuándo me dice? ¿Ah, Marco Vinicio? Sí. Sí. Será mejor decir adiós a este cariño. Este cariño que yo tuve desde niño. No tiene caso en seguirme atormentando. Al fin de cuentas tú me has de dejar llorando. Te di mi amor al pensar en que me querías. Nunca pensé que después te cansarías. Te quise un día sabiendo cansarías. Todas las penas de mi alma doloridas. Por eso ya lo decidí. No quiero más seguir así. Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir. Por eso ya lo decidí. No quiero más seguir así. Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir. Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir. Será mejor decir adiós a este cariño. Este cariño que yo tuve desde niño. No tiene caso en seguirme atormentando. Al fin de cuentas tú me has de dejar llorando. Te di mi amor al pensar en que me querías. Nunca pensé que después te cansarías. Te quise un día sabiendo cansarías. Todas las penas de mi alma doloridas. Por eso ya lo decidí. No quiero más seguir así. Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir. Por eso ya lo decidí. No quiero más seguir así. Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir. Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir.